Hoy en Experto Animal te explicamos 7 tratamientos naturales para la incontinencia urinaria en perros. 1. Dieta. Existen dietas comerciales destinadas a cubrir las necesidades básicas de nuestro perro y aportar sustancias que mejoren el funcionamiento del aparato urinario, como pueden ser los aminoácidos o ácidos grasos esenciales. De esta forma, no solo se mejorará la integridad de su aparato urinario, sino que permite evitar infecciones urinarias que puedan acabar produciendo enfermedades más graves. Existen muchas marcas de piensos comerciales que disponen de dietas específicas para cuidar el aparato urinario. Si estás interesado en alguna de ellas, te recomendamos pedir consejo a tu veterinario de confianza. 2. Suplementos caseros. Existen algunas plantas, como el arándano, el diente de león o el agracejo, que pueden ser beneficiosas para la salud urinaria y, por ende, las pérdidas de orina en perros adultos y pequeños. Esto se debe a que son una fuente importante de glucosamínglicanos, proteínas que conforman las células del aparato urinario y que ayudan a mantener su funcionamiento y proteger estos órganos de afecciones externas. No obstante, se deben seguir realizando estudios sobre la efectividad real de estos suplementos en pacientes con incontinencia urinaria. 3. Fisioterapia. En caso de los pacientes geriátricos que presentan incontinencia urinaria, la fisioterapia como terapia alternativa puede ser beneficiosa, ya que puede ayudar a mejorar el funcionamiento de la cadena posterior en los canes. Actualmente existen centros especializados en rehabilitación canina a base de fisioterapia, por lo que puede ser una buena opción en pacientes con problemas de motricidad. De hecho, se utiliza mucho la fisioterapia para perros con artrosis. No obstante, este servicio debe ser recomendado siempre por un veterinario. 4. Ejercicio. En el caso de que la incontinencia esté relacionada con problemas musculares o articulares, el ejercicio puede ayudar a fortalecer las regiones anatómicas encargadas de controlar la micción. Además, si nuestro can está en un estado de salud que le permite aumentar su actividad física, puede ser beneficioso para evitar muchas patologías relacionadas con el sobrepeso o el sedentarismo. Aumentar la frecuencia o el tiempo de paseos suele ser una forma de añadir actividad física de forma moderada a nuestras mascotas, indicado en pacientes que no tienen una buena resistencia al ejercicio como perros de edad avanzada. 5. Aumentar la frecuencia de los paseos. Pasear no solo ayuda en el ejercicio físico, sino también en que nuestro animal tenga la posibilidad de orinar fuera del hogar. De esta forma, un perro con incontinencia urinaria reducirá su esfuerzo por no orinar en casa, además de ahorrarnos una de las partes más tediosas de esta enfermedad, limpiar los orines de nuestro perro a lo largo de la casa. ¿Descubre cuántas veces hay que pasear un perro en el vídeo que te dejamos en la tarjeta? 6. Comprender la situación. Muchos propietarios, al llegar a casa y ver que su mascota ha orinado en el pasillo, deciden regañarle para que no vuelva a suceder. Sin embargo, está demostrado que el refuerzo negativo ni es efectivo ni trae buenas consecuencias para el can. Por lo tanto, hay que evitar castigar verbalmente al perro, no solo por su integridad moral y bienestar animal, sino que él no entenderá la situación y puede derivar en frustración, estrés y conductas negativas. Por lo tanto, tomarse la enfermedad con paciencia es una buena opción para el bienestar de todos. 7. Prevenir su aparición. Uno de los factores más predisponentes a esta patología es la esterilización temprana en hembras. Los estándares veterinarios actuales calculan la edad óptima de esterilización antes del primer celo o en el primer y segundo celo, con el objetivo de evitar enfermedades con influencia hormonal en el futuro. No obstante, una esterilización muy temprana puede llevar a una falta de desarrollo de la hembra, entre ellos del esfínter uretral. Por lo tanto, si estás planteando esterilizar a tu hembra, te recomendamos asesorarte a través de tu veterinario de confianza, ya que te dará toda la información acerca de las ventajas e inconvenientes de esta práctica, así como la edad óptima para realizarla en tu perra. Si quieres aprender más sobre enfermedades en perros y consejos veterinarios, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a seguir estos consejos para tratar o prevenir la incontinencia urinaria en tu perro? ¡Hasta la próxima, expertos!